Les presento el ensayo de la orquesta de los alumnos de que estamos trabajando con los chicos de violín, el teclado en la orquesta de cámara. Así que siempre que se activa la cámara ellos se emocionan, ¿verdad? Entonces es normal, pero ahorita empezamos ya con la práctica. ¿A qué es el más relajero? Tenemos a... ¿cómo es que se llama? Marifer, Carla, Helen, que están en el ensayo de hoy, Wendy, que viene acompañándola a ella, es su fan número uno en el xilófono. Listo, Juan. Dos, tres, ya. Tres... Sí, es que se nos emocionó Helen. Helen, está muy bien. Vamos. Dos, tres, ya. Ah, se tenía que hacer el chavo del ocho. Vamos otra vez. Dos, tres, ya. No. Vivos. Concentrados, concéntrense. Vamos. Dos, tres, ya. Ahí. Muy bien, muy bien. Sí, sí, igual, o sea, eso es como un detrás de cámaras, que... Sí, es algo inevitable, yo a veces estoy grabando y el perro... ¿Y qué hago? Marre en la boca. Bueno, estas son cosas que pasan en todos lados. Entonces, vamos otra vez, vamos a intentarlo otra vez a ver qué tal. Acción. Dos, tres, ya. Dos, tres, ya. Dos, tres, ya. Esas, justo estábamos en un ensayo ahorita con los chicos, así como les había mostrado anteriormente y, pues, ahorita mi jefe se acercó y me comentó que habían unas personas que nos visitan desde el hermoso país de España. Entonces, tuvimos una pequeña muestra de lo que estábamos trabajando con los chicos en el salón y también voy a compartirlo con ustedes para que vean lo... pues, la bonita experiencia que vivimos ahorita. Voy a tocar para ellos, ¿verdad? Que son personas, pues, que vienen de otro continente y nos agrada tener la oportunidad de compartir lo que nosotros hacemos desde este lado del mundo y que ellos lleven, pues, ese conocimiento hasta el otro lado del mundo, como generalmente decimos, hasta el otro lado del planeta y que se lleven en sus mentes que aquí en estos pequeños pueblitos también cultivamos el arte y el amor por la música en los chicos. Así que, los dejo con este pequeño lapso de lo que fue la participación de ellos para nuestros queridísimos amigos españoles. Así que, pues, que ha sido un honor grande para mí haber compartido con ellos. Tío, vemos pronto. Tío, vemos pronto. Ya está.